A 75 kilómetros de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, se encuentra un refugio de la flora y fauna del país que se ha convertido en un parque dirigido a niños para crearles conciencia desde temprana edad de la necesidad de proteger la naturaleza. Se trata del Parque Ecológico Infantil San Ignacio, ubicado en el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés. Para todos nuestros invitados tenemos aquí un parque muy ecológico, que se hizo con tres objetivos, que es el ecológico, el turístico y el educativo. Este centro que recibe unos 45 mil visitantes al año, atrae no solo a los que prefieren alejarse del bullicio de las ciudades y entrar en contacto con la naturaleza, si también a quienes buscan preservar la flora y fauna hondureña. Acuérdense que la fauna nacional que tenemos es muy grande y hay que ver cómo la protegemos. Quienes acompañan a los niños al parque creen que además de la diversión, sus hijos aprenderán a cuidar la naturaleza. Y es una experiencia nueva para los niños y aún para nosotros los adultos. Aquí no se necesita ser un afortunado para encontrar en los senderos del parque diferentes clases de mamíferos y aves originarios de la zona. Y es común ver cómo estos, a pesar de las diferencias de dimensiones, se enfrentan por agenciarse por un bocado fácil. El parque cuenta con tres lagunas artificiales alimentadas por agua que proviene directamente desde la montaña. En una de las lagunas se encuentra la isla de los monos araña. La comuna es liderada por Maclovio, un macho dominante que perdió uno de sus brazos después de recibir una descarga eléctrica. Pero eso no le impide subir hasta el poste más alto para dejar claro a los visitantes que están en sus dominios. El parque está diseñado para que niños y adultos vivan una experiencia de insospechadas aventuras. Aventuras como recorrer parte del centro turístico en un sistema que se utiliza para el acarreo de bananos, pero que fue adaptado para el transporte de personas. Hay mucha naturaleza, las piscinas y los animales es muy bonito, porque, no sé, demuestra que Honduras tiene mucha naturaleza. Me gustaron la pitón, el puma y las avestruces. Los pequeñines llevan al máximo el disfrute de este ambiente, dividiendo su tiempo entre juegos y la educación ambiental. Tiene muchos animales y a mí me gustan los guaguares, el mico de noche y los monos. Me gusta porque aquí hay animales, hay piscinas y me gustan los tigres, los jaguares y los monos. Recorrer el parque dura unas dos horas y aquí el visitante puede pasar de un exuberante ambiente tropical a las cálidas aguas del mar Caribe, donde la aventura natural se extiende con el vuelo de las aves, que se mezcla con el rumor de las olas. Además, puede refrescarse en el apacible caudal del denominado río Masca, antes que sus aguas se mezclen con las del mar. El parque ecoturístico único en su clase en Honduras tiene un impuesto de ingreso de 6 dólares y es gratis para niños hasta 12 años de edad. Para CNN, Elvin Sandoval, Omoa Cortés, Honduras.